Costa, Sierra y Selva Gotitas, gotitas de amor te voy a dar Para curar la herida que hay en tu corazón Gotitas, gotitas de amor te voy a dar Para curar la herida que hay en tu corazón Que inventes el dolor, nadie lo puede curar Gotitas de amor, es lo que debes probar Que inventes el dolor, nadie lo puede curar Gotitas de amor, es lo que debes probar En curitas, para restaurar Carmencina Pobre corazoncito de pena morirá Por la medicina que no ha podido encontrar Por el corazoncito de pena morirá Por la medicina que no ha podido encontrar Que inventes el dolor, nadie lo puede curar Gotitas de amor, es lo que debes probar Que inventes el dolor, nadie lo puede curar Gotitas de amor, es lo que debes probar Que inventes el dolor, nadie lo puede curar Que inmenso es el dolor, nadie lo puede curar Botitas de amor, es lo que debes probar Que inmenso es el dolor, nadie lo puede curar Botitas de amor, es lo que debes probar